Desde hace más de una década defienden la premisa de aprender haciendo y durante la celebración se realizó un recorrido por la historia del centro que nació con las manos de los estudiantes. Comenzamos en este local en una ruina de escombros. Fuimos ejecutando el proyecto según íbamos logrando las cosas, es decir, que no había una concepción clara de todo lo que podíamos hacer o lo que hemos hecho. Yo comencé en esta escuela siendo subdirector de la escuela, pero dentro de la subdirección fue más el trabajo que hice con los alumnos, los profesores de construcción que prácticamente la docencia. Nosotros damos la docencia en cualquier árbol, en cualquier esquina, donde hubiera un poco de sombra y escribíamos en la pared. Las diferentes especialidades de la escuela forman alumnos preparados para incorporarse al trabajo en disímiles áreas de la restauración. La carpintería se hizo en la escuela, poner el cristal se puso aquí, la electricidad la hizo un estudiante, la plomería la hizo un estudiante, es decir que no puedo decir de metro cuadrado, que en esta escuela no tengo una historia. Son innumerables las actividades que han desarrollado nuestros estudiantes a lo largo de estos 15 años, donde podemos ver la participación de ellos en inmuebles puntuales que están en el centro histórico de la ciudad. Podemos estar hablando de la restauración de esta escuela, del Palacio Leblanc, podemos estar hablando de la participación de nuestros estudiantes con profesores españoles en la restauración de los vitrales de nuestra catedral. Hoy, el impacto de la Escuela de Oficios Josep Tantep de Uruller en la restauración y conservación del Centro Histórico Urbano de Cienfuegos constituye una consecuencia favorable de la cooperación internacional y el trabajo de sus miembros. Alien Armas Enríquez, Notizur